La Casona del Carmen está ubicada en una zona tranquila de Noja, a solo 5 minutos en coche de dos playas. Dispone de apartamentos rústicos con conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Los apartamentos de la Casona del Carmen cuentan con salón con sofá o sofá cama, zona de cocina con microondas, baño, conexión wifi gratuita y ropa de cama y toallas. El establecimiento ofrece jardín, aparcamiento gratuito y lavadoras de uso compartido. La Casona del Carmen está bien comunicada con la autopista 8 y se encuentra a solo 1 kilómetro del centro de Noja, a 30 minutos en coche del centro de Santander y a 55 minutos en coche del centro de Bilbao. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com